Enzomón, yo te elijo Tengo que atrasarlo Nuestro destino así es Demolición ¡Ay, pues! Estamos con los Pokémon recuperados de vuelta Vamos a buscar los otros dos que nos faltan Por ello encontramos a uno Por acá tiene que haber otro Me la juego que por acá tiene que haber otro Ok, ese seguramente es otro No sé si cuenta ¿Cuentas? Sí, se ve que este es el otro Ok, perfecto, nada mal, eh Entrenador Joven Nobru Va a sacar un Metapod Mmm, este es muy difícil igual, eh No creo poder ganarle Picotazo ¿Qué ataque utilizará el Metapod, no? ¿Qué ataque puede utilizar? ¡La caja de Metapod! Bueno, eso no me lo esperaba igual, eh Bueno, eso no me lo esperaba igual, eh Bien, con eso ya estaría, ¿no? Picotazo Y un Metapod se va Al pozo Lillemon 2 Lillemon 2 sube de nivel Y ha ganado el resto, y listo Perfecto Ok, nada mal, señorito Vamos a ver si por acá hay algo y a ver si nos sale algún Pokémon bueno Me va a salir un Pokémon bueno A ver A ver No sé Si viene bien No tengo ni la más pálida idea Pero por favor atrapate ¿Por qué te quiere tener? No sé Evolucionar la H triple Creo que tiene Mega Evolución Bueno Ok, Nutbat, hagamos como que no pasa nada Un picotazo Y Nut, por favor, no te mueras ¡Más! ¡Eco Boss! ¡Eco Boss! ¡Boss es bueno, Echo Boss! ¡Poke Ball! Mero Una joda ¿Va, boys? Pokémon No, es que seguramente ni Tal vez el lengüetazo le puede hacer daño porque es siniestro No sé, tal vez, no estoy seguro Luchar Lengüetazo, fantasma No lo mates Perfecto ¿Con uno más? No, 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 no Por favor Hijo de fruta Eh Eh, bueno Por favor Uno Dos Tres Vamos Sí, señor Registros en la fase o dex Nombre Vamos a ponerle nombre Celu No sé Voy a poner nombre celular Primero que se me viene a la mente Celu Perfecto Perfecto Ahora vamos a dar un Otro más Pero yo no quiero pelear más con trago encima Chao, nos reímos Antídoto Antídoto Nomás nos faltan dos entrenadores más Pokémon Antiparalizador Antiparalizador Decoración 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 Pokémon ¿Qué tenemos por acá? No viene nada Acá viene, acá viene Pokémon Poción Nada más ¿Vos entrenador? No, no, no Por favor No, no Ay, gracias a Dios que no era entrenador Porque no tenía los Pokémon recuperados Perfecto Vamos a entrar ¿Vos entrenador? Sí, acá tenemos otro ¿Qué? ¿Qué toqué? Vamos a combatir contra un Una niña Preescolar Daniela Voy a cambiar a Va, depende del nivel Sí, voy a cambiar a Adelita de Nascua Si pueden hacerse en mis coches Esta mañana a los 8 ¿Qué? ¿Qué? Ah, no Que no es tipo Ah, que no No es tipo planta O sí Pero me tiró Asco, ¿sabés? ¿Eh? Ah, que me Me está contratirando Mis propios ataques What the? ¿Qué? ¿Qué? Eh, 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 eh Eh Eh, eh, eh Anca, 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 anca Azote A la vergo Que al final me termina matando No es muy eficaz Copión Ya que hiciera esto para las pruebas ¿Y si si hacemos copión contra un copión? Picotazo Nada, no él saca nada Que hijo de puta Eh, 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 eh Violento Tengo Vergo, tal vez el Ipactura no le haga algo, no sé ¿Qué tipo de Pokémon es ese, amigo? ¿Qué Pokémon es ese? Posta, o sea, no lo conozco Perfecto, se debilitó Ya, todos consiguen experiencia Que carajo, que Pokémon era ese Garra rápida Bostillo de objetos Ok ¿Qué haces? Están dando clase Ok Una cosa de locos Arriba que Arriba que Ok, esto es una aula seguramente Hay un Pikachu de fondo Hay un Pikachu de fondo ¿Qué hay acá? A ver No solo la de ahí abajo, no ¿Eh? ¿Eh? Hay que encontrarlo más Ah, que todavía falta entrenadores, ¿cierto? No sé Adentro no hay Y si quiero seguir más para arriba Tengo que enfrentarme a los entrenadores Ah, que acá tenía que pelear Bueno, me voy a enfrentar Bueno, me voy a enfrentar contra Eh, promesa ¿Curt? Ok Grimer 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 a Lola Bueno Picotazo Destructor Una gachotada me metió, ¿no? A poco para tanto Eco-Boss Destructor ¡Ay, ya! Una visiteta Eco-Boss Ay, no, me la cagué Como me mete un crítico No No, no Por favor, matalo Matalo Perfecto Golpe roca Leta nivel 11 Malicioso Para el grullido Bombay Bombay man Bueno, yo me tomo el palo Bueno, me mete Avivar Bueno, entonces me voy a ir a curar el Pokémon Ahora volvemos O tal vez no Ding dong, ding dong Acontece, por favor Esto es un aviso para WTF Debe presentarse En el primer aviso repetimos eso WTF Yo no he hecho nada Eh, no sé ¿Seguro? Estás llamando al despacho del director Tienes que ir a la primera planta de la escuela Ok ¿Qué? Ah, una pelea contra De una Te voy a matar Estoy que te reviento, tío Me voy a hacer luchar contra Profesora Julia Me está desafiando con dos Pikimones Magnamite Oh, miércoles Golpe roca entonces Si dice que es eficaz Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No, no, no ¿Qué es esto, Julio? Pues cambiamos Porque La única forma que se me ocurre Poder matarlo Impact Trueno que no me saca nada seguramente Como yo ya lo tengo sacado de vida Entre Impact Trueno y Impact Trueno Es mucho más rápido, difícil Ok, bueno Vamos a cambiar al item mejor Aqua hace súper eficaz Vamos a tirarle ascuas si dice que es súper eficaz Me tengo que aprender la tabla de tipos Ascuas Perfecto Ah, va a sacar Mio Seguir luchando Mio Lola, no? Perfecto, era más que obvio que un Mio Lola No es malo Eh... Ascuas Me muerde también Ah, que no Ah Lenguetazo Ay, Dios Eh, bueno A ver, bolsa ¿Qué tenemos en la bolsa? Eh, pociones Ok Vamos a curar a Digimon Adiós, Mangramite Ok Digimon Cambiamos Menos mal que no estoy haciendo ni loke ni nada de eso Menos mal Menos mal Vamos Vamos Sí Perfecto, Tomá Dios Perfecto Dios Voy a tener que empezar a llamarte profesor de ahora en adelante Bromas aparte, toma esto para haberme vencido Super Vals Bueno Bueno, bueno O sea, mucho más eficaz es que por el que se trata, más fácil, bla 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 Ok Lo más importante de ser un entrenador es conocer muy bien a sus pokémons Y estar familiar con todos sus movimientos ¿Qué te parece? Hola, soy el Capitán Lien He estado observando durante todo el tiempo de combates, no he podido evitarlo Se te veía también contento mientras combatías que En sentido de la impresión y necesidad de venir a hablar contigo Te llamo Enzo, has venido a hablarlo desde la región de Kanto Como ya has podido comprobar, sabe muy bien cómo resolverse en combates pokémons Tenemos aquí a un joven promesa Ya veo, pues bienvenidos a Lola Yo comprobé por ti mismo tus habilidades Pero venga, vamos a pasar a mi prueba Como habrás podido deducir, ya somos los capitanes quienes Podemos aprobar a los entrenadores Antes de que se pueden enfrentarse a los cajones Mi prueba en concreto tiene lugar en la Coba Sobosque En el sur de la hierba alta de la ciudad Hoauli Podrás encontrar pokémons Así que te aconsejo que captures unos poco antes de enfrentarte a la prueba Pero no tardes en venir, estaré esperándote, ¿ok? Primero prueba, me están desafiando gente Quieren que nos agarremos las piñas Ya he informado del Tauro que estaba al lado de la escuela de entrenadores bloqueando el camino Ese Tauro ya está famoso Por fin, yo supongo que ya no te queda nada más que aprender aquí Por eso no ser Kenzo ha completado su formación en la escuela de entrenadores Cuida bien a tu Pokémon y si ves que se debilita o no sufra algún cambio de estado, curalos enseguida Mucha suerte en tu recorrido Bien viaje, espero que tengas un montón de amigos Ya está Muy buen viaje, dame el orgullo de haber formado un futuro campeón insular Te deseo lo mejor de tu recorrido No te olvides de usar la MT para que tus Pokémon se hagan más fuertes Perfecto, ya está en ti todo Tu pibe y tú sabéis sincronizar perfectamente Por cierto, si te parece bien, me gustaría acompañarte a la ciudad Hoauli Y puedo enseñarte a la ciudad si quieres ¡Wow! Ship, 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 ship Eso por aquí Sabes verte en la escuela combatiendo en el que se tenía con tu Pokémon ¿Cómo me ha dejado impresionado de veras? Ahora entiendo muchas cosas como que si Sin ser entrenador, ayudar a esa nebulia o que tu Pokémon te eligiera de esa forma tan natural Oh, me olvidaba de Tauros Taur El otro es saltando ¡Bien! ¡Perdonate! Vos habéis llevado un buen susto, ¿no? Tranquilos Que ella me lleva a Tauros a su casa Antes de irme eso, ¿te atreves a acariciarlo? Ah, sí Ah, sí La creció en Tauros No sé si se funciona o reino de miedo, ¿ok? ¡Au! Cojo que me don't like a como me gusta lo que le utilicen Los Pokémon adora que los miben y los cuiden Cojo vaya a la hora de que se embarquen en una gran aventura y de que recorreís el mundo Nos aguardan incontables encuentros con gente y con Pokémon todo tipo Arrochalos al máximo Chau, chau, adiós ¡Oh, cómo mola! Yo también quiero competirme en un cajón algún día Un salucinante ha logrado acabar de Tauros sin competir contra él Eso es un Pokémon muy guay, pero me daría mucho miedo de tener que montármelo encima Oye, Lili, ¿dónde te vas a dar? Voy a acompañar a eso hasta Ciudad Howl ¡Oh, qué bien! ¡Qué maja eres, Lili! Claro que eso acaba de llegar a Lola y no... ...gracen el lugar Pues yo también me apunto Quiero buscar algo rico de comer Vale, pues vámonos ¡Oh, cómo mola! Venga, venga, que es por aquí Listo, estilo Bueno, vamos a hacerlos también eso Sabes que Ciudad Howl es la ciudad más grande de toda la región de Lola Bueno, 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 bueno Espero que les haya gustado este cuarto o quinto episodio La serie va a continuar, no sé si los estaré pudriendo ya con tanto Pokémon Pero yo me estoy divirtiendo Pero yo me estoy divirtiendo Así que... Yo soy Anzo No sé hablar Me despido Chau ¿Qué es esto, Julio? No sé si